El libro de Monel es la nueva publicación de la editorial de Mi Paz. Es un libro de Marcel Shaw. Marcel Shaw era un autor judío-francés de finales del siglo XIX, muy conocido por sus cuentos, sobre todo por el libro de Monel y las vidas imaginarias. Fue un autor que influenció sobremanera a grandes escritores como William Faulkner y su gran valedor, Jorge Luis Borges. En su juventud, Marcel Shaw mantuvo una intensa y profunda relación con una joven prostituta de un barrio obrero, Luis, que sería el amor de su vida. Más que una narración, nos encontramos con una colección de hermosos cuentos, a veces inquietantes, siempre vitales, escritos desde lo más profundo. Textos repletos de bellísimas sentencias poéticas. Un libro que merece ser asimilado desde el corazón. En esta ocasión, en esta versión, la traducción corre a cargo de Luna Miguel, una joven poeta española muy influenciada por este mismo autor, que también prologa el libro como prologó la antología poética de Félix Francisco Casanova, a quien hacemos aquí un pequeño guiño gráfico. Además de la versión tradicional del libro que puedes encontrar en tus librerías, tienes también, para poderte descargar a tu e-book, que ya puede ser un iPad o un Kindle o la tableta que tengas, los formatos EPUB y MOBI. El libro de Monel en la editorial de MiPage. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!